Todos los libros que estamos haciendo son libros, es como si fueran libros de cuentos, solo que son libros de cuentos de matemática, son todos independientes. Es una invitación para todos aquellos que han creído que la matemática era, digamos, la percepción que existió siempre, es que la matemática es aburrida, árida, innecesaria, uno no entiende para qué le enseñan lo que le enseñan. Y en algún sentido esta es una oportunidad, esta y como muchas otras iniciativas de mucha gente, que está tratando de demostrar que la matemática necesita y requiere de otro tipo de oportunidad. Y por eso quise ponerle a este libro la puerta equivocada, porque hemos entrado a la matemática por el lugar equivocado. Nadie entra a una casa por el baño, o uno no entra a un restaurante por la cocina, digamos, entra por otro lugar. Y bueno, lo que deberíamos hacer es darle una nueva oportunidad a la matemática. Y esto es importante, vamos a empezar a notar las diferencias con el paso del tiempo, porque esto, digamos que es como plantar algo, poner una semilla y hay que esperar. Pero yo creo que, no sé si yo lo voy a ver, pero ciertamente la gente va a tener más oportunidades para entender que estos espacios públicos son espacios que forman parte de los derechos que tenemos los ciudadanos. O sea, utilizar todo esto que es del Estado, pero al mismo tiempo del Estado significa que es de todos nosotros. O sea que en algún lugar necesitamos oportunidades para poder divulgar, comunicar, generar los vasos comunicantes justamente entre los científicos por un lado y la sociedad toda. Hay que socializar el conocimiento. Vengo de La Plata, desde la una de la tarde que estoy en La Puerta, porque me imagino que pronto se va a ir y todavía no lo conozco personalmente, pero lo admiro, porque es un gran argentino, la verdad. Divulga, pero no solamente matemática. Creo que hay patria sobre todas las cosas. Y como estamos viviendo un momento muy importante en la Argentina, es una parte muy importante él también, como un conjunto de cosas muy importantes. Tecnópolis, hace mil años que quiero venir, pero nunca podía y hoy es el día. Si bien la matemática no es una pasión para mí, me interesa mucho el trabajo que él hace. El fomentar a despertar ese interés en los chicos es lo que me acerca. Lo miro siempre en Canal Encuentro, un canal que de por sí me encanta. Y bueno, un poco eso, me parece que está bueno apoyar el trabajo que él está haciendo. Desde la matemática con el apoyo a los científicos. Y por eso digo, bueno, hoy traje a mi hija de nueve años. Y me pareció interesante poder compartir esta audición. Son varias cosas. Primero que me interesa la matemática y me resulta muchas veces muy difícil. Pero me interesan las personas como Adrián Paenza, que de algo difícil lo transmite sencillamente. Así que aproveché y traje a los chicos para que se vayan acercando de otra manera a las matemáticas. De una manera más familiar. Porque en realidad las usamos permanentemente, constantemente. Así que hay que perderle el miedo de que sea algo familiar. ¡Gracias!